¡Un caprichito! Mira que ensaladilla rusa especial te he preparado en forma de timbal para que sorprendas a tus invitados. No te pierdas el vídeo y déjame tu like y comentarios. Mira, vamos a cortar unas lonchitas de patata que le ponemos ahí en el fondo. Procuramos cortarlas todas iguales, todas igualaditas. Vamos a hacer una presentación. Esto es una ensaladilla rusa individual, que de esta manera, bueno, pues qué sé yo. Si es por cambiar un poquito, ya sabes, el tema de la comida, que siempre comemos lo mismo y lo comemos de la misma manera, bueno, pues es por cambiar un poquito las formas, ya me entiendes. Ahí. Bueno, yo le pondría otra capita, venga. Sí, porque la ensaladilla lo que más tiene es patata, entonces vamos a ponerle dos capitas, que al final, fíjate, que yo calculo que una ensaladilla le suelo poner una patata, o sea, perdón, dos patatas así de este tamaño y un huevo por persona. Bueno, pues fijaros que en esta ración nos va a entrar una patatita. Bien. Ahí. A ver, se me ha ido un poquito. Ahí. Perfecto. Voy a coger el papelito y aprovecho y limpio. Tengo el plato este que tiene un piquecito aquí, pero me da tanta rabia tirarlo porque es que este plato me encanta. Me gusta mucho. Bueno, huevo. A ver. En este. Sí, yo creo que sí. Hacemos, ¿eh? Hacemos el corte limpio, diseccionamos el huevo, porque esto, mira, mira que es comodísimo, ¿eh? No os preocupéis que todo eso va a la ensaladilla general que luego haré con lo que me sobre. A ver. Vamos, Javier. Compórtate. Vamos a poner aquí este huevito. Este huevito lo ponemos aquí. Este se comió un huevito. Este se fue al mercado. No, que eso era otra cosa. Pero aquí te ha tenido algún recuerdo, ¿eh? Bueno, ya tenemos la patata y el huevo cocido. Le voy a poner un poco de mayonesa. ¿Sabéis por qué? Porque la mayonesa me hace de pegamento. De cara a que luego no se me caiga nada, le pongo ahora aquí un poquito de mayonesa, porque ahora le voy a poner atuncito. A ver. Un trocito, unos trocitos así. Bien puestos. Ahí. Bien puestito el ato. Así. ¿Y dónde vas, traidor? Ahora vamos a poner otra cosita. Voy a coger esta chuchadita. Vamos a ponerle ya la mayonesa por encima y lo que son los guisantes y la zanahoria, lo voy a utilizar como adorno. Pero ya sabéis que la ensaladilla no se usa habitualmente. Siempre la rematamos con mayonesa. Así. Amigos, amigas, aquí tenéis el libro de cocina familiar. 200 recetas de las que comemos el día a día. 60 días seguidos sin repetir receta. Aquí tienes para disfrutar en la cocina. Y bueno, pues es un recuerdo de este Dios habla, que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando, que estoy muy orgulloso. Si estáis interesados, podéis llamar al número de WhatsApp que os va a aparecer por aquí, llamar o dejar un mensajito. Y a partir de ahí, pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tenéis que hacer para comprar el libro. Oye, y si quieres el delantal de cocina familiar, pues lo mismo. Es un recuerdito que, bueno, yo lo utilizo y es un delantal fantástico. ¿No te parece a ti que nos podemos aburrir de comer siempre de la misma manera? A ver, esta. ¿Eh? Así. Vamos a ponerse aquí. Esta. Ahí. Una bellota que sea más o menos igual. Venga, esta, esta. Y esta. Ahí. Vamos a ponerle unos poquitos guisantes más. Así por aquí. Este es un guisante muy finito, muy pequeño, muy rico, ¿eh? No tengas miedo que esto te lo vas a comer. Vamos. Y me quedo con ganas de ponerle un pimentito asado, pero... Como se suele decir, me voy a contener. Mira, una aceitunita aquí en el medio. Y luego le voy a poner así unas cuantas aceitunas sueltas por el plato. Para que luego cada uno coja la aceituna, pinche, haga lo que le dé la gana. Y lo que sí voy a hacer... Mira, voy a coger esta yema. Solo yema, ¿eh? Y le vamos a rallar un poquito así por encima. Que lo vamos a poner como a dos. Ahí tienes. Oye, yo creo que esta ensaladilla tiene... Muy buena pinta. Voy a quitar la yema a la aceituna. Que no me la también. Mira, mira qué presencia. A esto le ponemos ahí unos esparraguitos. Una cosa por aquí, una cosa por allá. Esto que se ha caído, fuera. Ya ves. Y ahora ya, con mucho cuidadito, le quitamos el molde y dejamos al aire nuestra ensaladilla presentada de una forma diferente. ¿No te parece? ¿Esto, como un entrante, un platito así, o un primer plato de cualquier comida veraniega? Fantástico. No me digas que no. Espero que lo hagas y ya me contarás.